Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí de nuevo en Assassin's Creed Odyssey Vamos a darle cañita, estaba justo en el campamento este Porque ya sabéis que quiero hacer la misión de atacar con Atenas Esto da mucha experiencia, atacar con Esparta, perdón Esto da mucha experiencia, eh gente, mucha Atacar es más difícil que defender, así que vamos a hacerlo Let's go Yo lo que quiero es que me deis, yo lo que quiero es que me deis botín del bueno y experiencia Ares no será propicio Ares no será propicio, propicio va a ser mi espada Bueno, estas misiones son un poco chungas, pero bueno, debido a que ya tenemos un buen nivel Y mucho daño con el arco, yo creo que me las puedo hacer con la minta Lo que voy a hacer es irme un poco para atrás Y los que me vayan viniendo los voy matando Sí, les doy, claro Hola, yo se bloqueo También ahora hay una cosa muy buena Que tengo curación Antes no tenía, cuando hice la primera vez esto, gente Dios, como mete la maza esta ¿What? Madre mía 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 Arco, gente Arco ¡Bum! Damage ¿Esto es un ateniense? Cuidado Parece que va de espartano, ¿no, gente? Me ha envenenado, hija de puta ¡Pruye! 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 Hija de puta Puto veneno, gente Tengo que mantenerme cerca Porque no quiero que me dispare Flechas Hago la leche No, la he cagado Estoy muerto, creo No, no, no estoy muerto Pero cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! ¡Vamos! Madre mía, gente De verdad, ¿eh? Estas batallas son muy jodidas Estas batallas son las peores, tío Son mucho gas Y eso que tenemos ahora Un montón de curación y mierdas, tío Pero es que da igual Voy a curar entero Coño Y no le da ¡Vamos! 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 Vamos Vamos ganando, ¿no? Sí Madre mía, Legolas, hijo Está rotísimo Boom Mierda Ya está, gente Coño, ya Mata, cola Coño Joder Dios Estas batallas son chulas, tío Lo son Bueno 18.000 de experiencias solo Esperaba muchísimo más, sinceramente Mucho, mucho más Vale, lo bueno es que Sí, sí, sí que nos van a dar buena experiencia ¿Sabéis por qué? Porque esto funciona Con las diarias esas que te van dando Y como tenemos muchas diarias de esas Tenemos varias Creo que Si voy matando capitanes y esas mierdas por aquí Me van dando su loot Bueno Digo que tenemos varias Tenemos en plan tres He visto que ha salido la de dos de tres Imagino que serán tres de defender Tres de atacar o algo así Y rentan, ¿eh? Yo creo que rentan bastante Hay un tío de estos aquí Renta mucho porque dan muchas experiencias Son como semanales O diarias O lo que sea Que te dice Hace esto Hace aquello Eso sí que da experiencia de cojones El generoso Generoso soy yo Que mira la flecha que le estoy poniendo Generoso soy yo Que te voy a dar una muerte rápida Loquete Espera, espera, espera Madre mía, chaval La puta flecha de fuego ¡Hola! Gente, me ha matado Con una sola flecha De fuego Una sola flecha De fuego Y me he curado, ¿eh? O sea, me ha quitado más de mi vida Me ha quitado vida y media Loco ¿Dónde va este flipado De la puta vida? Cielo santo ¿Qué es esto? Uy, mierda Me he equivocado Vale, no le he hecho ataque Bueno Vale, que no saque el arco Vamos a mantenerle aquí cerca No saques el arco Esto de puta ¡Uuuh! Ojo, eso nos va a dar mucha experiencia 30 mercenarios 17.000 No, 1.700 1.700 solo Pensaba me va a dar un huevo Bueno Será un mini logro No una misión O algo, yo que sé Bueno, chicos Pues hemos cumplido Yo diría Vamos a ver Armas Esta Un hacha Un bastón Bastón dorado 28 Voy a probar el bastón Y aquí No hay ninguna mejor que esta Vamos a probar el bastón CT Tenemos Un nuevo casco Porque este del torre Es más feo No me lo puedo poner todavía Esto Vamos a romperlo Este también Y sí que me han dado un peto amarillo Lo he visto antes Héroes griegos Héroes griegos Todos los tipos de resistencia 20% Protección Y 13% De daño de combate Bueno Tío, está guapo Voy a quitar la cabeza Esta de los cojones Daño de caza Daño de combate Crítico Uh, este, este Gente Tiro a la cabeza Hola Daño por caza Y tiro a la cabeza Gente Me renta, eh Qué guapa La capa Parece así en plan Muy assassins Eh Vale Bueno, vamos a ver Entonces Tenemos el mapa Chachi pistachi Si no, lo que veo Esto ya es nuestro De Esparta Si quisiésemos hacer otro ataque Para rellenar un poquito de barra De experiencia y tal Aunque no pasa nada, eh La tenemos ahí Y ya lo haremos Pero si quisiésemos hacer otro ataque Igual hay alguna zona por aquí Que está jodida Y si no ya Desestabilizaremos nosotros alguna zona Pero bueno, que no tengo prisa por eso Vamos a esta misión si acaso O Vamos a ir A por Creo que sí Que voy a ir a por Este era 33 Soy 31 Mmm Nunca he visto Mira, vamos a hacer una cosa, gente Vamos a ir para allá ¿Vale? Porque quiero ver Qué es esa cosa dorada Que hay ahí Quiero también Coger más Sitios rápidos Lo bueno es que Esta zona está bastante bien Esta zona de pesca Me está gustando mucho Las misiones Tanto como las otras Creo que es la zona Que más me está gustando Del juego por ahora Es interesante Lo del minotauro Todo el tema de héroes Que hay aquí Una isla así Tan pequeñita Que tiene bastantes misiones Me gusta, me gusta Me gusta La historia de esta zona También me mola Está ya nuestra madre También con nosotros Y nos mandan a buscar A nuestra madre Cada cinco minutos Eso también Es bueno, ¿sabes? Ahí va, ahí va ¿Qué has hecho? Baja Ojo Que esta zona También se puede Claro Es que lo que nosotros Hemos hecho Espérate Nosotros hemos puesto Esta Amigo Esto es pesca Pero esto es mesara Gente Ojo con esto Lo voy a hacer Vamos a desestabilizar Esta zona un poquillo Gente Que sí Que sí Que sí Que es buena idea Hacerlo Pasa que esta zona No es tan fácil De estabilizar Por lo que veo No hay casi nada Igual el líder No está aquí Espérate Voy a ver esta zona Y nos vamos al lado Otro viaje rápido Seguramente sea eso No Vámonos Sí, creo que sí Que esta zona Se expande un poco más Y el líder No va a estar aquí Pero renta Al hacer esto Creo que va a rentar Unas Pues esto ¿Qué es esto? Palacio de Cenosos Poder es enorme Misiones Dos misiones De hecho Vale Esto es enorme El palacio este ¿No? Vale Tardia no Ahora no podemos Gorda Está aquí la perra Gente que intenta Convencerme Para salir Nosos Vale Oh Aquí hay Forja Hasta luego Amigos Lo siento Pero te ha marcado Mi águila Punda maje Interesante A ver No toques el cofre Es mío ¿Te haces el valiente? ¿Yo? No Los valientes Van buscando problemas Interesante el niño Con voz de hombre Esto es basura Quizá para ti Pero es todo lo que tengo Estas ruinas son un lugar Bastante curioso Para acampar ¿Qué haces aquí? Hace mucho tiempo En este mismo sitio Mi padre El gran aventurero Nikios Se adentró En el laberinto Para robar El tesoro Del minotauro Yo estaba Fuera Escuché Gritos Y rugidos Luego Sus hombres Salieron corriendo Sus hombres Pero no mi padre Tengo que salvarlo El minotauro Era un hombre Con una máscara Y tampoco Era muy hombre Que digamos Esos idiotas De peta No distinguirían A un auténtico Minotauro Aunque les clavase Los cuernos Aquí las cosas Son distintas Mis dios Yo ya os he dicho Que yo creo que sigue Estando el minotauro Sí Hay una trampilla De aspecto siniestro Bajo el templo Llévame allí Mataré al minotauro Encontraré a tu padre Y Encontraré a tu padre De verdad ¿Lo harías? Menos mal, coño Solo que yo quiero El minotauro morirá Y encontraré a tu padre Gracias, mis dios Nadie me cree nunca Tranquilízate Y llévame al laberinto ¿Cómo te llamas? Ardos Ven, sígueme La entrada está muy profunda Abajo Hostia, gente Es por aquí abajo Este lugar Debo dejar Estúper facta Mis dios Me será un laberinto De verdad Y un agujero enorme En el suelo Con una puerta Enorme Todo es enorme No habla sin parar De cómo Eso dijo ella El deseo Mató al minotauro Mentira Lo he oído Un rugido Como Como un trueno Sí Eso es El minotauro Está aún vivo Y hambriento Genial Me alegro De que estés aquí Ahora mi padre Quizá pueda salir De ese maldito Tu padre está más muerto No sé Por qué pusieron La entrada tan profunda Ya hemos llegado Hostia, gente ¿No te parece increíble? He visto muchas cosas A dos Pero eso Es increíble El minotauro Está bajo el palacio De nosos Abre la puerta Voy a matar Al minotauro Vale Está cerrada No pasa nada De algún modo Entraremos Tengo que decirte algo No sé Pero los hombres Que entraron con mi padre Lo sabrán He intentado hablar Con ellos Pero No quieren Hablar conmigo Conmigo sí querrán hablar ¿Quiénes son? Joder macho Yo que estaba ya aquí Hostia, el pez de espada Y mi antiguo cuidador Hostia, el pez de espada Y el pirata Y el antiguo cuidador Un viejo aburrido Se negaba a hablar conmigo De mi padre O del minotauro Así que me largué yo solo Para averiguar la verdad Osado El coleccionista Se dedica a comprar Cosas raras Es un mercader de gorditas Ah Y el último Es un tipo Al que llaman Pez de espada Qué miedo Cómo no Es el jefe De la bahía del pulpo Y muy malo Qué bajón, ¿no, gente? Yo pensaba que iba a entrar ya ¿Dónde crees que debería buscar al pez espada? Yo buscaría en la playa del pescador de Heraklion Hace años que nadie lo ve Y hay quien piensa que está muerto ¿Pez espada? Debe de tener la nariz muy larga No, no Es que maneja muy bien las espadas Y maneja muy bien los peces Digo yo ¿Qué coño? Ese coleccionista ¿Dónde está? Vive cerca de unas columnas rojas en Gortina En una casa rarísima Llena de trastos Cogí prestadas algunas de sus baratijas Tiene tantas que ni se dio cuenta Más te vale que no cojas prestado nada mío O te meto una hostia capiño Nunca jamás Me pillarías Cuéntame algo más De ese viejo Bueno Mi antiguo cuidador Me envió un mensaje hace poco Porque quería verle en festos Todo un detalle Nunca contestaba a mis preguntas Sobre mi páter O el minotauro Nunca Por eso mismo me laqué Iré yo a preguntar A ver qué averiguo El mensaje decía Que quedásemos en nuestra antigua casa Al noroeste Cerca de festos Me aseguraré De que hablen Interesante Bueno, estas misiones son las que molan realmente Misión completada Bueno, me darán otra, imagino Estas son las misiones que a mí me molan Coño Aquí hay otra Una moda experiencia esta, ¿no? Bueno, supongo que te la darán luego Cuando se termine Perfecto Si es que os lo digo yo Esta zona está bastante currada, tío Comparad con otras No sé Me parece bastante más curradilla ¿Cómo lo veis? Hello ¿Qué te preocupa, anciano? Me muero, mis dios Lo siento en los huesos Pero antes Hay algo que debo hacer Ayudarías a este anciano A cumplir su último deseo Luego el primero, ¿no? Me quedan No negaré a un anciano su último deseo ¿Cuál es? Siempre le decía a mi esposa Que un día la llevaría a ver las flores rojas En la cima de la montaña del recreo de Zeus Un lugar hermoso Grandes vistas Pero se fue con el barquero antes que yo, mis dios Y no llegué a cumplir mi promesa Por una cosa o por otra ¿Sabes lo que te digo? Hijos La guerra Lo que sea Si te hubieses esforzado Habría llegado a ver el paisaje Es lo que me repito a diario Entonces, ¿qué puedo hacer? Necesito que me traigas flores rojas de la cima del monte Ida Para poder llevárselas a mi esposa cuando me reúna con Hades Con unas pocas bastará Tráemelas aquí Te estaré esperando, mis dios Y no me queda mucho Lo comprendo ¡Oye tú! ¡Misdios! Me llama ahora, ¿no? Vale El punto más alto de toda mesara es el monte Ida En el flor La flor crece encima del monte Ida ¿Dónde va a estar? Si lo deberíamos de ver desde aquí, ¿no? ¿Allí? ¿Puede ser? ¿Ese parece el punto más alto? ¿O es allí? No sé qué deciros Vale El punto más alto de toda mesara es el monte Ida Uy, hostia, que de misiones, chaval El punto más alto de toda mesara Claro, puede ser también esto Porque mesara es la isla esta O sea, esta parte de la isla Y esta de la esquina aquí es pezca Vale, el punto más alto de toda mesara es el monte Ida La flor crece en la cima del monte Ida En recreo de Zeus En recreo de Zeus, aquí Vale, voy a bajar aquí abajo Básicamente porque hay cosas Joder, que de misiones hay en esta zona, loco Y qué guapa que está esta zona, eh Te lo digo O sea 10 de 10, eh Gente Para esta parte del juego Me gusta mucho Coleccionista Tú debes ser el acaparador El coleccionista Coleccionista de polvo Vengo a hablar del minotauro El... No, no, yo no No puedo No sé nada del minotauro Me envía Ardos Dice que sabes cosas Ardos El chico Prometimos que no hablaríamos con él Lo que viste Te ha marcado Esas marcas son cicatrices que van desapareciendo ¿No querrás unas nuevas? Hostia No, por favor Tené lo que quieres saber Sé lo que necesitas para sobrevivir a la bestia del laberinto Cuéntame tu secreto Coleccionista La armadura del mismísimo Teseo Es lo único que puede resistir a la bestia Que un sonazo Pero no está aquí Está en el fuerte Tuve que venderla Mi armadura está bastante bien Nikios creía que su armadura era la mejor de toda la Hélade Encontramos la de Teseo y... A mí me quedaba perfecta El minotauro me dio un golpe en el pecho Tendría que haberme matado Pero Nikios No cometas el mismo error Ponte la armadura de Teseo Posa por ella ¿Qué sabes del chico? Es hijo de Nikios Un golpillo testarudo Es igual que el padre Le recuerdas con mucho cariño Pero te niegas a hablar con él Si hablo con él puede que no me escuche La verdad no protege mucho, mis dios ¿Y dices que vendiste la armadura de Teseo? ¿A quién? A un comandante del ejército que está en el fuerte Guarda todos sus tesoros en una cueva Y la armadura es la joya de la corona No parece fácil desprenderse de ella No, espera Esa armadura Habría salvado a Nikios Al padre del chico Pero me la puse yo No me lo merecía La armadura me atormentaba No tiene sentido seguir acumulando fantasmas Cálmate coleccionista Me has ayudado Si la armadura de Teseo sigue en el fuerte La encontraré La armadura de Teseo tiene más piezas Yo solo conseguí reunir dos de ellas Uh, esto va a estar guay Vamos a tener que conseguir todo lo de Teseo Yo creo Mientras puedes quedártela Pero dale recuerdos de mi parte a quien la robase Y un poco de acero también Vale Encuentro y recupero la armadura de Teseo Buah Vamos a ver Eh, voy a coger el viaje rápido primero Hay dos misiones por aquí Vamos a cogerlas también Uh, cerca del objetivo ¿Qué objetivo? ¿Con alguna parte de la armadura? Uy, ¿es aquí? Pues vamos a ir ya Let's go Quiero proponerte un buen trabajo Siempre que no te importe tener socios La gloria de un misdios Es solo suya Y tuya será Te lo aseguro Lo único que quiero es contratarte para una cosa ¿Qué tienes en mente exactamente? Fabrico arcos con elementos exóticos Me han encargado uno Utilizando solo los colmillos de mayor calidad Uno de lince Otro de leona Y un tercero de tiburón Pues va a la casa Te traeré los colmillos Si me dices ¿Dónde los puedo encontrar? Aunque los tiburones Tienen dientes No colmillos Un mero tecnicismo Suena mejor Arco de colmillos Y bien ¿Alguna pregunta? Vale, hay que preguntarle a todos ¿Una leona? ¿En Creta? Se lo pregunto rápido, gente Es para tenerlo marcado Ya está Vámonos Vale, otra misión Esto y cogemos el viaje Hostia, hay otra más ¿Quién me ha dicho eso? En la gogué ¿Qué pasa aquí? Este trabajo promete ser peligroso Y podríamos morir Mi trabajo es así siempre Este trabajo se trata de poder gobernar Gortina Iniciando una guerra Las guerras cuestan dragmas Y vidas Conozco el precio Una guerra será devastadora Pero en el fondo es lo que necesita Gortina ¿Y qué tenías pensado? Represento al Consejo de la Bulé Y, de acuerdo con nuestro código Al perder una guerra El Consejo elige al próximo líder Yo ¿Y necesitas que rueden cabezas Para ponerlo todo en marcha? Solo una La de un heraldo de festos Que ha venido de visita A firmar la paz con Gortina, sin duda Su muerte garantizará Que la única opción para Gortina Sea la guerra ¿Y mi fada? Tus esfuerzos serán recompensados Generosamente Comenzaré esa guerra por ti Pero antes Necesite información Antes de comenzar la guerra Necesitaremos que debilites Gortina Destruye sus suministros Nos viene bien hacer esto El valor que tengan Y mata a ese malaca Seraldo Para no, las misiones Creo Así me lo marca Vale, tenía la otra misión Creo que voy a coger lo del este Y ya está Mira, está cerca de una A ver Bueno, vamos a ir marcando Pero ya está La venganza de Gortina Gortina Eh, ¿dónde está el punto, tío? Ahí Vale, va, se lo veo Y la otra misión está como Más allá, ¿no? Vale, le van a dar por culo a esa misión de momento ¿Vale? La dejamos No quiero cogerlas todas tampoco Porque Si las cogemos todas, gente Luego no sabemos ni por cuál hacer Ni por dónde O sea, lo que no No es que no sabemos cuál hacer Pero sí Que no sabes a qué misión corresponde cada cosa ¿Sabes? Pero bueno, es por no olvidarme Guapo esto, ¿no? Vamos a ir a por la armadura de Teseo Me voy a centrar en la del laberinto, yo creo Que es la que más ganas tengo de hacer Hostia ¿Qué es esto? ¿Wakanda, loco? Están votando por el nuevo rey Que sí, que sí Que esto es Wakanda Hacedme caso ¿Habéis visto Black Panther? Parece Lo del rey de Wakanda Loco El club de la lucha Let's go Vamos a por la armadura, gente Por cierto Tengo que coger eso primero Las misiones de hoy Que a veces son diarias Y me renta Hacerlo Hostia, que leche Los guardias aquí estarán alerta Vamos Vamos Para que no me vean Espera, tengo que registrarlo ¿O qué? Confirmar muerte será, ¿no? Sí Ahora Vamos Vamos Un nuevo líder Hay que matarlo Aquí se va a liar Cordísima Lord, que hay un tío aquí No me doy cuenta Ni él se ha dado cuenta de yo De que yo he estado aquí ¿Nos liamos a palos ya o qué? No me doy cuenta de yo Que fail, ¿no? Hmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El líder? ¿Qué hace ahí? ¿No estaba aquí? ¿O aquí hay otro? ¿What the fuck? Voy a por ese, gente Ahora vengo ¿Qué coño haces de aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡BOOM! ¡Exacto! Llega a la muerte ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu muerte no será nada, Gloria Hay otro, eh No, 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 no Oh, ya estaría Ya está, ¿no? Vale Y ahora lo de... Espera, voy a matar a gilipollas este No, si no te oculto de nada Si va a ser tú el que... El que se va a dar cuenta que es un error venir aquí Amiguete Eso es Tú sigue haciendo lo mismo Rodar y rodar Se está saliendo de puta madre Bueno, bueno, cuidado Me has logrado hacer sangrar a un dios Vale, eh... Let's go Es aquí Oye, voy a probar el bastón este Esto no tengo claro Si va a ser... Voy a ser yo el que muera Hostia, la antorcha, gente Coño Oye, el bastón mola, eh Bolsa de dragmas ¿Dónde está el tesoro? Aquí La armadura, gente Uh, qué guapo va a estar, ¿no? Bueno, es como el que llevo yo Es como el que llevo yo Pero en plateado En vez de... En dorado O por lo menos eso se parecía al dibujo Es que está guapa la armadura esta que llevo, tío Está muy chula Otro tío de estos, macho ¿Qué cojones queréis, loco? Os revienta todo Se pongo al tema Pues nada Otro tío va para el mar Hostia, gente Buah Hostia puta Que el arma la llevaba en fuego No tiene mucho sentido El daño que hace en este juego En lo del fuego, ¿no? O sea, una flecha antes Me ha matado Pero toda la vida entera Y ahora me ha dado este golpe Y con el arma en fuego Me ha reventado O sea, no... No sé Sinceramente no sé Muy bien Eh... Estás de broma, ¿no? Este juego es la polla, macho Los puntos de guardado De este juego Son maravillosos He terminado dos misiones, gente Un fuerte entero Dos misiones Y mirad lo que se ha guardado He matado a tres mercenarios O sea Y mirad lo que se ha guardado ¿Qué os parece? O sea, es maravilloso Lo de este juego Es jodidamente espectacular A veces, tío Madre mía Qué lamentable que es A veces el juego El autoguardado Es el peor que he visto En mucho tiempo, eh Os lo digo de verdad, eh Me ha pasado ya varias veces Esto y porque lo... ¿Sabéis lo que hago, gente? Cargo partida O sea, lo edito y ya está, ¿sabes? Pero me toca repetirlo todo O sea, el autoguardado El juego está muy mal hecho Muy, 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 muy mal Voy a coger la armadura Y me pira aquí, tío Hemos perdido bastante experiencia Pero bueno Joder, en fin Vaya desastre Pero os podría decir Bueno Me pasa por no guardar Pero es que ya me ha pasado Tantas veces esto, gente Vaya fail Vaya puto fail Vámonos de aquí Y encima también hay cosas Que están un poco descompensadas Que es el tema de... O sea, no te puede venir un tío Meterte una hostia Y quitarte un 15% de vida Pero sin embargo Te mete con el fuego Y te mata entero ¿Sabes? Te mata de un golpe Como te dé con algo de fuego O sea, son... Hay cosas que están muy descompensadas El juego no está balanceado Tampoco está balanceado El jugador O sea, yo por ejemplo Juego Y me pongo con el arco Y meto demasiado, tío Lo del arco no tiene mucho sentido ¿Me entendéis? Entonces, hay cosas Que deberían mejorar bastante Sobre todo de balanceo Que el arco mete demasiado Que el fuego mete demasiado El veneno Comparado con el fuego Mete una mierda O sea, luego quiero decir Hay muchas cosas realmente Que están un poco desbalanceadillas En el juego Pero esto, sobre todo El tema del guardado Tío, me parece un poco asturo Bueno, pues nada Nos hemos quedado sin hacer eso Es lo que hay Lo había hecho Nos lo habíamos marcado Pero ya no Vamos a entregar esto Y let's go El yelmo de Teseo Ah, amigo Que las armaduras Las tienen ellos Gente Ojo Ojo, ojo, ojo Has dejado una nota En el tablón ¿Qué ha pasado? Ah, que esto es de Este es de los del tablón Gente, paso La cogemos y ya lo haremos Eh, me ha dado tiburones Por toda Grecia Las tonterías estas Vale Bueno Eh Ya sabemos que hay Hay armaduras de Teseo Por todos sitios Este es el del Ah, quizás tenga colmillos O algo, yo No, ya tengo Bastante información Ah, vale, nada Simplemente va a pedir La información Vale, pues Imagino que Que ya está A ver Gente Necesitamos ¿Cuántas piezas? Eran cuatro a lo mejor Este sería el yelmo De Teseo El peto Es este Que es igual que el mío Como podéis ver Conseguido Un arco ¿Cómo consigo Las otras piezas? En misiones Debería salir algo A ver A ver, a ver, a ver Voy a guardar Porque es que si no Vaya desastre, gente A ver Tampoco lo hemos perdido tanto Pero me da por culo, tío Me da por culillo Misiones Vale Esta es la que tenemos que pillar Reúnete con el cuidador De árboles De las puertas de festo Y esta La del pez espada Este de los cojones Vale Joder, otro mercenario, loco Es que tengo cuatro Vamos a matarlo Eh, si suene Vimolis No puedo ¡Ah! ¡Infíralos, Maika! ¡Tráéjeme! Voy a quitarme esto, tío Me lo pondré Cuando me lo tenga que poner Ahora mismo no me vale Para Hijo de puta Me has pillado Haciendo flechas Cabrón Te ha dado vueltas Onda Preparado Los otros menos Coño ¿Alguno más? Vale ¿Dónde es? 600 metros Para allá Vale Y aquí hay una secundaria También Casa del líder Habría que matarlo De hecho No está esto Ya hecho mierda A ver, a ver, a ver Un momento Que igual podemos hacer ya Un ataque de estos No Liderazgo Ateniense Fuerte Fortificado Ah, claro Porque acabamos de hacer La misión para el payaso ese Que aunque no cuente como ataque Contaba como misión Entonces Te lo han hecho Bueno Vamos a guardar partida aquí, gente Ahora Y Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Vamos a ir a conseguir Las partes de La armadura de tesión Que nos faltan Y iremos a por el El asqueroso El minotauro Nos vemos, chicos Hasta pronto Chao, chao